La disputa por el control del transporte de materiales pétreos en obras licitadas por el municipio de Felipe Carrillo Puerto provocó el choque entre volqueteros locales y foráneos de Playa del Carmen, contratados por la empresa OH Obras Com SADCB en la comunidad de Santa Rosa. La Gresca terminó con la retención por unas horas de dos volqueteros locales, quienes llegaron a exigir al encargado de la obra para que elimine a los transportistas foráneos y contrate a su sindicato para la realización de la apertura del camino de Santa Rosa a Campo Colché. La falta de tacto para negociar del líder de volqueteros locales molestó a los ejidatarios del Comité de Vigilancia, quienes reaccionaron en contra de los volqueteros, Carlos João Manzanero e Higinio Zuc Aque, quienes permanecieron varias horas retenidos en los terrenos de la Zascabera ubicada en el ejido. Los trabajos de apertura de camino fueron impedidos, en tanto los volqueteros fueron liberados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de la partida de Santa Rosa, quienes pudieron controlar la situación, sin embargo aún queda latente, ya que João Manzanero advirtió que regresarán para exigir la salida de los transportistas foráneos. Por su parte, los ejidatarios locales solicitaron a Sintra que aplique la ley para evitar este tipo de conflictos en tierras de su ejido. Pues, si no, no, este, ganan fuerte en él, pues, no, no, este, ya, 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 ya. Por eso estamos manifestando para que ustedes, este, que se tomen y tengan los otros.